Muy buenos días, estimado rector, vicerrectores, prorector, presidenta de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, familiares de nuestros estudiantes, detenidos, desaparecidos, asesinados. Hoy conmemoramos un nuevo aniversario del golpe de Estado y por tercer año consecutivo lo hacemos con un gesto de reparación de esta rectoría hacia la comunidad universitaria y el país, centrado en el histórico decreto de creación, el 2017, de la distinción universitaria de título póstumo y simbólico y grado póstumo y simbólico para ex estudiantes de la Universidad de Chile, ejecutados y detenidos desaparecidos por agentes del Estado. La Universidad de Chile asumía así que el reconocimiento académico era una deuda sentida por familiares y amigos, reconocimiento que no solo devolvía la calidad de miembros de la comunidad a aquellos que nos arrebataron de las aulas, sino que valoraba y validaba, al igual que a todo profesional, sus méritos en las instituciones educativas. Este proceso, solicitado por familiares de nuestros jóvenes en distintos momentos, se remonta a varios episodios que debemos recordar. En el año 2013, el arquitecto Gil Bisniak solicitaba a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo el reconocimiento a su sobrino Luis Alberto Genderman Bisniak, quien, en 1974, siendo egresado de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile, se encontraba realizando su investigación de título junto a su compañera Valeria Vázquez Valdivia. Fue a inicio del año 1976 cuando solo Valeria Vázquez se presentó para rendir el examen de título. Su profesor guía explicó ante la comisión examinadora que dos personas debían comparecer a ese examen. Sin embargo, el estudiante Luis Alberto Genderman se encontraba desaparecido hacía más de un año. La solicitud de Gil Bisniak, respaldada por el Comité de Derechos Humanos del Colegio de Arquitectos de Chile, fue reiterada al entonces decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Marcela Pisi, y presentada ante esta vicerectoría de Extensión y Comunicaciones del año 2016, luego de que esa instancia gremial otorgara la colegiatura póstuma a Luis Genderman y a otros dos arquitectos asesinados. Ese mismo año, la presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, aquí presente, a quien saludo afectuosamente, se dirigía a nuestra institución para recordarnos que manteníamos una deuda al solicitar que, comillas, la universidad en un acto de reparación a esas mujeres y hombres que hoy no están, a los ejecutados y detenidos desaparecidos, les fuera otorgado a cada uno un título póstumo. Este acto de reparación, señalaba Alicia Lira, enaltecería a la institución y enviaría un mensaje del valor de luchar por ideales a una sociedad que en estos momentos atraviesa por una pérdida tan profunda de sentido. Cuatro son los jóvenes que hoy se suman a los 112 que ya distinguimos en el 2018 en dos ceremonias realizadas en este Salón de Honor que permitieron que la Universidad de Chile saldara una parte de su deuda con la memoria de todos quienes sufrieron los horrores de la intervención militar en nuestra universidad. María Cecilia Mañez Ferrero, Ramiro Carlos González González, María Isabel Bertrán Sánchez e Iván Renato Pérez Vargas son los y las estudiantes que distinguiremos hoy. Los nombres son importantes y por eso los menciono. Son importantes porque detrás de ellos hay historias, hay amigos y familias que nunca han dejado de luchar por su reconocimiento, por resistir contra el olvido en un país que en nombre del futuro cotidianamente intenta borrar las huellas del pasado y con ello las vidas que quedaron inconclusas a manos del terrorismo de Estado. Guardo en mi memoria los relatos de angustia y dolor de la hermana de una detenida desaparecida que hoy aquí distinguiremos, mi querida amiga y colega Odette Mañez, aquí presente, recordando esa ausencia. Sabemos que nada mitiga el dolor, pero tengan la certeza que nunca, nunca los olvidaremos. Agradezco una vez más el trabajo del Comité de Titulaciones Póstumas compuesto por la Cátedra de Derechos Humanos, encabezada por nuestro querido Claudio Nach, el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, de la Dirección Jurídica y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Un comité que ha trabajado sostenidamente y que ha contado con el apoyo de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Pero hoy, además, conmemoramos 46 años desde el día en que se quebró la democracia en nuestro país. Son 46 años, pero la conmemoración de este acto sigue siendo un tema urgente, tal como nos lo hacen notar los indultos a los violadores de derechos humanos, la apología al odio que hoy se convierte en movimiento político, los comentarios ofensivos e inhumanos en las redes sociales y las aseveraciones de tantos responsables activos y pasivos de que habría existido, comillas, un contexto para el golpe de Estado, como si hubiera justificación ética posible para el exterminio o para la tortura. Vivimos tiempos complejos marcados por el resurgimiento de los neofascismos, cuyo correlato discursivo se escucha en las calles y en la conversación cotidiana. Así, en los últimos años, se han instalado con fuerza discursos de discriminación y violencia contra mujeres, movimientos feministas, migrantes, comunidad LGBTIQ y más, y pueblos indígenas principalmente. Se trata de hechos graves, pues estos discursos resurgen en el espacio público y como parte de un diálogo validado con aseveraciones que no solo relativizan las violaciones a los derechos humanos, sino que también las prácticas políticas que instalan la discriminación y la intolerancia contra los actuales movimientos sociales, lo que junto a los discursos de odio conforman un escenario, por decirlo menos, alarmante. Frente a este panorama, la acción de las agrupaciones de derechos humanos y de instituciones públicas como la Universidad de Chile resultan fundamentales en tanto gesto de resistencia y denuncia de fenómenos que atentan no solo contra la memoria colectiva, sino también contra los principios fundamentales de nuestra democracia. Es por eso que como Universidad de Chile queremos marcar nuestro compromiso frente a la memoria y los derechos humanos. De manera coherente con la línea trazada en estas materias por la rectoría, encabezada por Ennio Vivaldi, la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones solicitará que la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre sea parte del calendario oficial de ceremonias de la Universidad de Chile, de modo que el recuerdo y reflexión propios de esta instancia sean parte de la vida de nuestra comunidad. Nos resulta indispensable fijar un día que permita conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado que han sido parte de la comunidad universitaria y permitir una reflexión sobre los alcances del horror vivido en la Casa de Bello y su impacto en nuestra convivencia democrática. Porque si bien el 11 de septiembre tiene un significado nacional, también posee un fuerte impacto en la universidad, ya que marca el inicio de un periodo definido por el dolor, la traición y la intervención. Junto a esto queremos anunciar que impulsaremos a nivel institucional una política de verdad y memoria para la Universidad de Chile, lo que implica desarrollar esfuerzos de largo plazo coherentes y coordinados para preservar su historia bajo la dictadura y sobre esa historia proyectar un futuro que garantice que nunca más hechos de violencia se instalen institucionalmente en nuestra universidad. Una política de verdad y memoria es parte de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición a que estamos obligados como institución pública. Esta política permitirá tomar medidas en materia de patrimonio físico y humano, archivos, reconstrucción histórica e investigación, entre otros aspectos relevantes que deben ser enfrentados en forma sistemática y no aislada. Es por ello que iniciaremos un trabajo transdisciplinario y convocante a todos los actores de nuestra comunidad para conocer lo que ya se realiza en cada una de las unidades universitarias y avanzar en conjunto y en consenso en estas medidas. Nadie puede dudar de la urgencia de acciones como esta. En un contexto donde el negacionismo y los discursos de odio se van haciendo cada vez más cotidianos, es especialmente preocupante el inserto aparecido hoy en el diario en Mercurio. Esta es una nueva expresión de que el acuerdo ético y político sobre el cual hemos construido la democracia las últimas tres décadas hoy está en cuestión. Dicho acuerdo era el nunca más a las violaciones de derechos humanos. Frente a estos hechos, el Estado y particularmente el gobierno no tienen la obligación de tomar una postura clara rechazando cualquier forma de negacionismo, incluidos aquellos que buscan contextualizar el horror y el terrorismo de Estado. No cumplir este deber configura una nueva violación de derechos humanos en Chile. Agradezco nuevamente a todos quienes nos acompañan y a las múltiples voluntades que han hecho posible que hoy la Universidad de Chile no solo reconozca y repare a aquellos y aquellas que no pueden acompañarnos, sino que además abra nuevamente sus puertas para que cada nombre de nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos quede grabado para siempre en la historia de nuestra universidad. No quiero terminar sin decirle a las familias que hoy nos acompañan que cada uno de ellos, María Cecilia, Ramiro, María Isabel e Iván, que cada una de sus historias, de sus dolores, de sus sueños y luchas son parte de nosotros, de nuestra historia, de la historia de esta universidad. Ellos, los mejores, vivirán por siempre en estas aulas. Gracias. Bueno, partir saludando a todas las autoridades presentes, a las y los estudiantes, a las y los luchadores sociales presentes, a sus familias, y saludar también la posibilidad de realizar esta conmemoración en la Universidad de Chile, de que participe la FEC en tanto realmente histórica en la lucha contra la dictadura, sobre todo en un contexto de tanto negacionismo, donde asesinos como Krasnov podrían optar a la libertad condicional, donde medios de comunicación como el Mercurio legitiman lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, y donde el gobierno declara no hacer ningún tipo de conmemoración y llama a reflexionar en lo privado, como si estos profundos dolores y deudas de la sociedad chilena no tuvieran lugar en el espacio público. Quiero también hacer una mención especial a los compañeros y compañeras de nuestra casa de estudio que recordamos hoy, a María Isabel, a Iván, a María Cecilia y Ramiro, a quienes les entregamos su título póstumo, como un gesto hacia ellos, sus familias y sobre todo la sociedad, para decir fuerte y claro que el compromiso de nuestra comunidad con la memoria y los derechos humanos es irrestricto. Quiero partir también con una cita de Pedro Lemebel respecto al informe RETI, que creo que es muy atingente también a lo que estábamos hablando. Nuestros muertos están cada día más vivos, cada día más jóvenes, cada día más frescos, como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los canta, en una canción de amor que los renace, en un temblor de abrazos y sudor de manos, donde no se seca la humedad porfiada de su recuerdo. Nos encontramos en una nueva conmemoración del 11 de septiembre, en un momento histórico muy convulsionado y complejo. Han tratado desde distintos sectores de relegar la lucha por la verdad, memoria y justicia a un asunto del pasado, y pareciera que tienen más fuerza que nunca para imponernos el olvido. Pero la verdad es que es más presente que nunca. Es presente cuando vemos el modelo socioeconómico de precarización y miseria que nos dejó la dictadura y que luego fue profundizado en democracia. Es presente cuando el aparataje estatal reprime, violenta e incluso asesina a luchadores y luchadoras sociales en la actualidad. Es presente cuando vemos que el odio avanza y se toma distintas franjas de nuestra sociedad. Es presente cuando vemos el auge de la violencia. Es presente cuando vemos que el nunca más se quedó en palabras. Y sobre la base de esa impunidad, del terrorismo de Estado y de la desaparición de personas, construimos la sociedad en que vivimos hoy. En Chile tenemos una débil y restringida democracia, que se encuentra en un estado de profundo desgaste. Y muestra de ello son el avance de los discursos de odio, de los nacionalismos extremos y, en general, las alternativas políticas que promueven la violencia, el fanatismo y la imposición de posiciones por sobre el diálogo democrático. Es necesario emprender como sociedad un proceso de profundización y reconstrucción de la democracia. Y en eso no hay tarea más urgente que avanzar en verdad, justicia y memoria. Es necesario un nuevo pacto social, uno que no sea restringido, que no sea punta de pistola y que sirva para construir un Chile digno y de derechos para todas y todos. Para lo cual, el programa y el proyecto de la unidad popular debe servir de antecedente e inspiración para la reflexión ante la desorientación de la izquierda y el progresismo. Un 11 de septiembre nos quitaron la posibilidad de construir un país distinto. Y hoy, esa posibilidad se ve cada día más lejana, cuestión que nos impone la tarea de enfrentar lo que queda de ciclo político y lo que se viene con humildad, reflexión y unidad, para reconstruir la posibilidad de la emergencia de actores sociales y políticos que dinamicen las transformaciones que las mayorías necesitan y vienen reclamando hace años. Quiero ir terminando poniendo sobre la palestra una deuda profunda que tenemos en materia de memoria, porque un malto de olvido e invisibilización cubre todavía diversos episodios de violaciones a derechos humanos en dictadura, y es necesario recuperar esa historia para continuar la larga tarea de reparación. Con esto me refiero a los delitos cometidos en contra de mujeres y disidencias sexuales, que no aparecen en los registros, que no tienen un estatus diferente y cuya falta de reconocimiento nos la enrostran constantemente. Por ejemplo, con la venta del ex centro de tortura Venda Sexy, sitio de memoria clave para visibilizar la violencia sexual que vivieron las mujeres que lucharon contra el régimen. A la fecha, no hay más que un caso del cual se tiene en registro de un asesinato por orientación sexual en dictadura, pero los testimonios son muchos. Sin embargo, es necesario recordar y celebrar, pese a todo esto, los esfuerzos que activistas, historiadoras y organizaciones sociales han hecho para que no nos borren de la historia del todo, porque la memoria tiene mucho que dialogar con un presente de auge de crímenes de odio, discriminación y violencia de género. Este compromiso debe asumirlo el Estado y las organizaciones de derechos humanos, porque es tarea de todas y de todos que en el futuro los niños que nazcan con una alita rota tengan un pedazo de cielo rojo donde puedan volar, como también decía Lemebel. La lucha contra el fin de la impunidad es una lucha emancipatoria y liberadora, pasada y presente. Es la lucha contra la violencia originaria de todas las violencias que atraviesan nuestras vidas en el Chile neoliberal. Es el desafío de no olvidar la posibilidad revolucionaria de soñar con un mundo diferente, en un contexto de tanta apatía. Es reivindicar el derecho a ser política. Hoy conmemoramos ese bello potencial creador que intentaron acallar a punta de fusil, pero que en un ejercicio subversivo mantenemos vivos cada año. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Rector, muchas gracias nuevamente por esta actividad. A las vicerrectoras y vicerrectores, a Emilia, saludo tus palabras también, de verdad. Porque que jóvenes tengan esa visión tan clara de lo que nos pasa y cómo tenemos que resolverlo en construcción unitaria y reflexionando, se saluda, de verdad. Estaba recordando la primera ceremonia de titulación de títulos póstumos, valga la redundancia, que se hizo en esta casa central que por suerte estaba tan bien llena como hoy y ahí eran 100 las y los titulados y hoy día son cuatro. Y quiero partir saludando eso. Porque si hay algo que quiso construir esta transición pactada que a veces nos provoca tanto dolor, era esa lógica de los emblemáticos y las emblemáticas y el resto era un montón que no importaba. Y lo hizo cuando aseguró y lo dijeron justicia para un número de víctimas que en homenaje a esas víctimas que las mal llamaron emblemáticas, no las voy a nombrar porque estoy seguro que les ofendería, y por el resto que no eran nombrados porque parecía que unos pocos o unas pocas merecían justicia. Porque parecía que había para algunos víctimas de primera y segunda calidad. Y voy a saludar primero eso. Porque así que de un o una estudiante sin recibir su título apóstumo vamos a estar aquí y se le va a entregar su título porque es lo que corresponde, porque es una forma de reparación y porque es una forma también de construir memoria. Uno empieza a escuchar y no puede dejar de pensar en cuántas vidas apagó la dictadura. Cuántas generaciones jóvenes apagó la dictadura. Cómo esa herida nos sigue lacerando y sigue provocando dolor en esta sociedad, en este Chile que se construyó definitivamente en la medida de lo posible. Y fíjense que la medida de lo posible no sólo significaba impunidad para los genocidas. La medida de lo posible era igual a la ausencia de derechos, era igual a la falta de felicidad del ser humano, era igual a condenarnos a la desgracia de vivir en la carencia, en la represión y en la marginalidad a la inmensa mayoría de la población. La medida de lo posible se transformó en un Chile que tiene su alita rota. en ese Chile que nadie quiere vivir pero que sin embargo no sabemos cómo salir de él porque ellos tienen el poder, compran las conciencias y manipulan a las mayorías. Y un grupo se desencanta y no participa y otro grupo se cree todo lo que le cuentan en los matinales y vota porque nadie uno imaginaría que podría llegar a gobernar. Ese es el Chile que nos le dieron. Y ahora tenemos que reflexionar cómo lo cambiamos. Porque yo creo que este 11 de septiembre se ha evidenciado algo que es bueno que se evidencie pero no por eso menos grave. Es la posición que ha tomado la derecha, la extrema derecha para avanzar en la construcción del país. Un gobierno que ya no tiene pudores ni tapujos para decir no se habla del 11 de septiembre. Eso es una señal, no es una acción aislada, es una señal de quiénes son y cómo van a avanzar de aquí en adelante. O a alguien le parece casual que junto con ellos el Mercurio se atreva a hacer esa publicación. Está todo ligado. Y ahí es donde tenemos la obligación de estar alertas. Porque la decisión que ha tomado la extrema derecha estos neofascismos es avanzar sin tregua en la consolidación de su modelo económico que trae consigo todas las desgracias para las mayorías. O creemos que ellos no saben que cada vez que ingresan a las salas de clases fuerzas especiales no va a provocar lo que provoca, pero ya no les importa. Porque ellos resolvieron avanzar como lo están haciendo. Allí está nuestro rol. Por eso es tan importante esta actividad porque esta actividad construye desde una institución como es la Universidad de Chile la visión contraria a la que hoy día está entregando oficialmente la autoridad. Porque permítanme decirle que los familiares agrupadas en estas dos organizaciones o las organizaciones de derechos humanos demos la lucha que hemos dado todos lo esperan. Es allí el rol gravitante que juega la Universidad de Chile. Porque es quien puede oponerse a lo establecido hoy día por el Estado. Y es una responsabilidad enorme. Por eso el 30 de agosto vinimos a conmemorarlo acá. El Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida porque teníamos y tenemos que estar unidas y unidos desde el necesario análisis que nadie sobra, que todas y todos estamos convocados porque debemos hacer verdad, porque debe haber justicia, pero también porque se debe terminar con este legado dictatorial que hoy se ha profundizado para los que digan pero si eso viene desde el año 90 sin duda, pero observemos el momento en que estamos. Vaya que es peligroso, vaya que es peligroso en Chile, vaya que es peligroso en Latinoamérica, vaya que es peligroso en el mundo. Y aquí la derecha está poniendo toda su fuerza para consolidarse en lo que va a ser un retroceso histórico para el país brutal y para eso la Universidad de Chile desde su visión democrática, constructora de crítica, de análisis en contacto con la sociedad civil debe jugar un rol y se agradece. Ya hay que seguir jugándolo con más fuerza porque la ofensiva es tremenda y tenemos dos opciones solamente decir discursos bonitos llenos de palabras que queremos escuchar o construir de verdad la más amplia unidad político-social que detenga esta aberración que va a traer más sufrimiento y marginalidad a las inmensas mayorías. Y permítame decirles, el retroceso va a ser muy grande y cuando se retrocede tanto cuesta volver a poner a andar la máquina. No es no se resuelve con el cambio de gobierno o no, es mucho más profundo. Por lo tanto, en este homenaje reconocimiento a dos compañeras y dos compañeros estudiantes de la Universidad de Chile, nos insto a todas y todos no solo a reflexionar, a reflexionar en construcción para que la no repetición sea una realidad y para que empecemos de verdad a sentirnos dueños de la construcción de este país. Ya está bueno desbarrer con la herencia de la dictadura que solo tragedia ha traído a las inmensas mayorías. Por eso, hicieron desaparecer y asesinaron a nuestros compañeros y compañeras. Por eso, no pudieron recibir sus títulos póstumos a quienes hoy día homenajeamos porque lucharon por un país distinto que no es este. Y yo solo quisiera terminar, esa semilla que se regó en Chile y que germinó y significó el triunfo de la unidad popular debe haber dejado brotes. Esos brotes son los que tienen que florecer para que nuevamente en Chile la felicidad empiece a partir por las niñas y los niños. Muchas gracias, honor y gloria a cada una de las víctimas de la dictadura. A continuación, invitamos al rector de la Universidad de Chile, doctor Enio Vivaldi Béjar, a ubicarse al pie de la testera para proceder a la distinción póstuma de nuestros estudiantes. Señor rector, invitamos también al vice decano de la Facultad de Artes, señor Francisco Sanfuentes, pasar adelante con el fin de hacer entrega del diploma de profesora de Estado en Educación Musical de la estudiante María Isabel Beltrán Sánchez. Nos acompaña su hermano en esta ceremonia a quien invitamos pasar adelante. Aplausos Damos las gracias al vice decano de la Facultad de Artes, don Francisco Sanfuentes, por acompañarnos. Invitamos ahora al vice decano de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor Raúl Atria, a acompañar al rector en la entrega de la distinción póstuma y simbólica del estudiante de Sociología Iván Renato Pérez Vargas. Nos acompaña su sobrina y prima en esta ceremonia. Aplausos Aplausos Damos las gracias al vice decano de la Facultad de Ciencias Sociales por acompañarnos. Ahora invitamos pasar adelante al decano subrogante de la Facultad de Economía y Negocios, profesor Enrique Mansur, para entregar la distinción póstuma y simbólica de Ingeniería Comercial de María Cecilia Mañet Ferriero. Sus hermanas nos acompañan en esta ceremonia. Aplausos 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 Damos las gracias al decano subrogante de la Facultad de Economía y Negocios por habernos acompañado. Invitamos ahora a la vicerectora de Extensión y Comunicaciones, profesora Faride Serán Chelech, a acompañar al rector en la entrega del diploma póstumo y simbólico de médico cirujano de Ramiro de Ramiro Carlos González González. Recibe la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Aplausos 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 Muchas gracias Muchas gracias vicerectora Muchas gracias a rector Buenas tardes a todos y a todas y todes que nunca se lo olvide realmente conmueve y para las tristezas que va acompañada con fuerza con esperanza y resistencia incluso en estos democracias o dictadura nace el día como estuvimos el 4 de septiembre celebrando conmemorando lleno de dignidad y orgullo lo que fue el triunfo de Salvador Allende Goce ahí erigido con nuestra memoria recordando en la memoria como dice memoria que tiene futuro que está presente en cada uno y cada uno de nosotros ese gobierno la Unión Popular tan llena de presente tan llena de demandas que son de hoy día tan visionario visionario nuestro presidente el compañero Salvador Allende que se llena de tristeza pero eso no son ni amarguras son los dolores sanos para el alma pero el alma colectiva pensar en esta universidad me han disculpado siempre se me olvida saludar a las autoridades una deformación que tengo el hecho no puede uno quedar al margen cuando hablamos de las tres entregas que ha hecho que tiene el honor el compromiso la consecuencia lo que ha sido la Universidad Chile en este acto reparatorio no solamente para aquellos que fueron víctimas pero también para aquellos que combatieron en distintas formas el terrorismo de Estado la dignidad el compromiso la consecuencia de ellos y ellas los llevó a no estar aquí físicamente no recibir sus títulos no venir engalonada a su familia acompañarlo a la entrega de sus títulos pero están aquí con nosotros en cada asiento al lado de ustedes con su juventud su sonrisa sus sueños y siempre tenemos que llevarlo en el corazón en las banderas en la calle el 5 de septiembre en la protesta en la Alameda donde dijimos basta hay que seguir luchando uniéndolo organizando a mí me hace mucho sentido cuando vienen aquí los familiares esta es la tercera vez me lo imagino preparándose en la noche dejando sus mejores tenidas de la mano con su hija o su hijo o su hermano acompañándolo a esta ceremonia solemne para así seguir construyendo porque todos ellas no hay duda y ellos eran el aporte a esta sociedad aquellos que eran fueron parte del gobierno de la unidad popular nuestro gobierno y aquellos que resistieron la dictadura como decía anteriormente por lo cual este acto reparatorio de decir ellos no eran humanoides no eran terroristas no eran extremistas sino que eran jóvenes hombres mujeres con sueños con futuro pero ese futuro colectivo con la construcción ya sea en el gobierno no la unidad popular y después la construcción a una democracia real la que nunca llegó tenemos una democracia pero tenemos una constitución penuchetista y como cobra más sentido esta entrega de título que tiene tantos tantos sentidos tantos valores que lamentablemente en esta sociedad se ha perdido mucho la solidaridad el sueño el trabajo colectivo el respeto fundamental a cada uno de una o uno de nosotros dignifica y más cobra sentido cuando hay un fascismo lanzado a las calles el negacionismo que lo ha demostrado se suma este gobierno al no rendir homenaje o conmemorar a un presidente elegido constitucionalmente que tuvo el coraje y la valentía mientras lo estaba bombardeando tratando de asesinar él habla sus últimas palabras a su pueblo las mujeres el campesino los niños el soldado los jóvenes con una serenidad con un amor que cada día crece el mundo ayerdista porque esa figura cada día engrandece más no porque era Salvador Allende solamente sino que es lo que reflejaba lo que hacía decía y es infinitamente de proteger hacia los niños y sus ancianos creo que todos después de esta tercera entrega de títulos póstumos trabajado y valoramos lo que ha hecho el trabajo de la rectoría a quien le corresponda ese infinito amor que cada cosa está en su lugar en sentimiento con respeto con amor con alegría porque si hay una cosa jamás lo han quitado ni la fuerza ni la alegría para seguir adelante porque aquí y habla en nombre de todas las agrupaciones que existen a nivel nacional las agrupaciones de detenidos desaparecidos ejecutados políticos no lo han arrebatado jamás la resistencia ni la alegría porque si que ha sido duro resistir en dictadura era fácil porque todos caminaban para un solo lado y nos sentíamos solidarios con fuerza nos preocupamos pasábamos las 5 de la mañana fuera de la comisaría esperando que saliéramos o que salieran hoy día no existe eso por lo tanto cuando salimos somos mejores personas nos vamos llenos de infinito de amor de esos rostros de esa entrega de ese espíritu y también para sus familiares por lo cual hoy día nosotros como agrupación seguimos diciendo estamos resistiendo y resistimos contra el olvido contra dar vuelta a la hoja contra el negacionismo contra muchos que ayer caminaron con nosotros resistieron la dictadura y hoy día miran para el lado creo que merecemos mucho más que eso debemos respetarnos valorarnos querernos porque es el camino no vamos a hacer una copia de lo que fue la unidad popular que cada generación tiene el derecho y la obligación de hacer su propio destino pero los valores fundamentales que existieron esos van a ser siempre eternos creo creo que uno nunca jamás deja de estremecerse de ausencias ausencias de abrazo de broma de cariño de pelear pero sigue vigente en nosotros y en nosotras porque esa es vida nosotros nosotros no sobrevivimos vivimos para el mal de la derecha o los que fueron cómplices del pacto de silencio ¿cómo es posible que nuevamente este año en la escuela militar militares golpistas reivindiquen el golpe cívico militar la página el mercurio el año pasado el homenaje a Kramnok se viene construyendo esto de cuando hicieron la liturgia coménica para los criminales que están en Punta Peuco cada año cada tiempo van avanzando avanzando y hay que estar alerta y no solamente por la verdad de la justicia de la dictadura tenemos que recordar que existe un José Buenante un José Vergara que aún sus familiares no recuperan sus cuerpos sabiendo que Carabineros lo detuvo y no entregaron sus cuerpos de un Nelson Quichillao en el norte en El Salvador luchando con su compañero de trabajo por salario digno lo asesina Carabineros Rodrigo Sistena en las forestales en el trabajo por demandas sociales lo asesina Carabineros Comuneros Mapuche Paquési Camilo Traquillanca Matías Catrileo es demasiado pero hay una cosa muy cierta queridos amigos y amigos los muertos que mataste viven como lo decía Lemebel cada día más vivos que nunca y no solamente en los familiares en nuestros corazones en las banderas flameantes en la Alameda sino que hay que salir en la ruta de memoria de distintas partes de Chile las universidades los colegios los trabajadores porque entendieron que este no es un problema de los familiares y nosotros insistimos no es un problema de los familiares será una tragedia un dolor personal pero eso lo compartimos con ustedes porque ellos pensaron en todos nosotros y todas nosotras en el movimiento ¿cómo no pensar en los campesinos Chihuío, Lonquén en Laja, Santa Bárbara que solamente por haber sido la reforma agraria donde nuestro gobierno de la Unidad Popular a la cabeza Salvador Allende les dio la dignidad no era el peón de la difundita sino que era un trabajador que trabajaba la tierra con dignidad y podía proteger con dignidad a su familia eso que nunca se lo olvide y eso es lo que nos da fuerza y a los familiares cuando asesinaron o han hecho desaparecer las atroces muertes de degollar de quemar vivo de las ratoneras que le hicieron a muchos lo mismo que pasó en Lonquén era aterrorizar a la familia a los cercanos nunca lo lograron ni lo van a lograr y eso hoy día nos da esperanza comparto con lo que dice Lorena lo que plantea Emilia presidente de la Federación de la Universidad de Chile y lo vemos en muchos y muchos jóvenes los universitarios enseñanza media el compromiso que están adquiriendo como sociedad por lo cual solamente reiterar mi reconocimiento a la rectoría al colectivo de la universidad que ha trabajado con esto porque creo que hoy día somos mejores personas y la universidad de Chile sigue siendo muy mejor universidad muchas gracias aplausos y la universidad Soñaba con arreboles de primavera El viento me acariciaba con tu voz De lucha y esperanzas en la era Palpita mi corazón La tiza de tus dedos dibujaba Caminos nuevos para el trabajador De lucha y esperanzas en la era Con fuego, muerte y represión No te irás, te quedarás A mi lado estarás Adiante de felicidad Tu ejemplo no se olvidará En tiempos en que la noche gobernaba La flor se había paso entre las rocas El odio perseguía al que salzabas Callando a todas las bocas Temprano en mi colegio Esa mañana Hablabas con Manuel de resistencia De pronto aparecieron de la nada Los perros de la demencia Sin alma y esperanza Sin alma y sin vergüenza Sin alma y sin vergüenza Disparan y te secuestran No te irás, te quedarás A mi lado estarás No te irás, te quedarás ¿Dónde está la verdad? ¿Quién se esconde detrás? Este silencio criminal Aún viven en la infinidad Los asesinos del pensar No podrán escapar de su culpa Despierto en el Santiago del olvido Borrón y cuenta nueva alrededor Todo el mundo se mira al ombligo A nadie le importa el profesor Que con dos amigos apareció Degollados por el horror Que solo tres sillas vacías de flor No te irás, te quedarás A mi lado estarás Radiante de felicidad Tu ejemplo no se olvidará ¿Dónde está la verdad? ¿Quién se esconde detrás? Este silencio criminal Aún viven en la infinidad Los asesinos del pensar Tu voz me acariciaba ¿Dónde está la verdad? ¿Quién se esconde detrás? Este silencio criminal Aún viven en la infinidad Los asesinos ¡Gracias! 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 Para que no se nos vaya abajo esto Les propongo que cantemos juntos Esta canción final De la cantata Santa María de Quique En la cual existe Un grito vivo de esperanzas Ustedes que ya escucharon La historia que se contó No sigan allí sentados Pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo El canto no bastará No basta solo el lamento Miremos la realidad Quizás mañana o pasado O bien en un tiempo más La historia que han escuchado De nuevo sucederá Es Chile un país tan largo Mil cosas pueden pasar Si es que no nos preparamos Si es que no nos preparamos Resuetos para luchar Tenemos razones puras Tenemos por qué pelear Tenemos las manos puras Tenemos con qué ganar Unámonos como hermanos Que nadie nos vencerá Si quieren desclavizarnos Jamás lo podrán lograr La tierra será de todos También será nuestro el mar Justicia habrá para todos Y habrá también libertad Luchemos por los derechos Que todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro Que nadie más sabe ser No hay que ser por amigos Es peligroso No hay ni que hablar Amigos es peligroso Unámonos como hermanos Que nadie nos vencerá Si quieren desclavizarnos Jamás lo podrán lograr La tierra será de todos También será nuestro el mar Justicia habrá para todos Ni habrá también libertad Luchemos por los derechos Que todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro Nadie más sabe ser Unámonos como hermanos Que nadie nos vencerá Si quieren desclavizarnos Jamás lo podrán lograr La tierra será de todos También será nuestro el mar Justicia habrá para todos Unámonos como hermanos Que nadie nos vencerá Unámonos como hermanos Que nadie nos vencerá Si quieren desclavizarnos Tómalos como hermanos Tómalos como hermanos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que honor estar Entre ustedes Nosotros Nosotras Muchas gracias A ti Hola Profesor Rafael Epstein Prorector de la Universidad De Chile Profesora Rosa Deves Vicerrectora de Asuntos Académicos Profesora Farid Serán Vicerrectora de Extensión Y Comunicaciones Profesor Daniel Ochman Flavio Salazar Juan Cortés Vicerrector de nuestra Universidad Señora Magdalena Gandolfo Contralora Señora Fernando Molina Director Jurídico Señora Emilia Schneider Presidenta de la Federación Integrante del Conexión Universitario Aquí presente Señora Decana Director del Instituto Queridos miembros Del Senado Universitario Un saludo muy cariñoso Y muy especial Para la señora Ángela Geri Y para la doctora Paz Rojas Autoridades Universitarias En general Un saludo A la señora Lorena Pizarro Presidenta de la Grupación De Familiares Detenidos y Desaparecidos A la señora Alicia Lira Presidenta de la Grupación De Familiares De Ejecutados Políticos Y a los familiares y amigos De María Isabel Beltrán De Iván Pérez De María Cecilia Mañez Y de Ramiro González Representantes de agrupaciones De Familiares y Organizaciones De Derechos Humanos Comunidad Universitaria Amigas y Amigas y Amigos No solamente por la emoción Sino que por un motivo Muy racional Es difícil Dirigirme a ustedes Porque hay algo inefable En la situación De los familiares Detenidos y desaparecidos Que escapa Lo que uno puede Articular racionalmente Y yo siempre he sentido Un muy, muy Íntimo Y profundo Respeto ante el dolor De quienes Perdieron de esta forma A sus seres queridos Pero trataré de expresar Un sentimiento De la universidad Quizás Me ayuda Por este paralelo De situaciones Que se refleja En este acto Hay aquí Dos mundos Que se tocan Y dos mundos Que tienen Que han tenido Un curso muy distinto Estamos nosotros Entregando Un diploma De título A gente Que objetivamente Está muerta Y quiero Arrancar Por este punto De encuentro De estas dos Dinámicas Recordando A Nimesio Antune Que era el director Del Museo Nacional De Bellas Artes Ese día 11 de septiembre Del 73 Y el relato Que él hace De cómo él En algo Que en retrospectiva Incluso Era arriesgar Su propia vida Se esfuerza Por llegar Hasta el techo Del museo Porque Yo pienso Que Él como artista Siente la necesidad Eso es lo más alejado A la curiosidad De algo Desusado Que pueda haber ocurrido En la calle O en la vecindad Que uno va a mirar Esta cosa rara No Yo creo que Él siente La necesidad De artista De presenciar Uno de los Actos Simbólicos Más escalofriantes De la historia Desde luego De la historia De Chile Sin lugar a duda Pero yo creo Que a un nivel mundial Y que es ver Estos aviones Bombardeos Bombarderos Que lanzan bombas Sobre el palacio De la moneda Y yo creo que Nemesio Antunes Entendía Que estaba Frente a una A un acto A una acción Que desbordaba La política La cotidianidad Y creo que Hoy día Podemos agregar Que en ese momento Se hace evidente Una partición Y este acto Y muchas otras cosas Que como universidad Hacemos Apuntan precisamente A ver si podemos Establecer Algún contacto Que nos permita Resumir una vida De país Unido Pero yo creo que Nemesio Antunes No le cabía duda Que ahí se estaba Dando una ruptura Una fractura Y como ya lo dijeron Al hacer uso De esta misma Tribuna hoy día La universidad De Chile Como institución Definitivamente Estaba a uno De esos dos lados Estaba al lado A la moneda Y la institucionalidad La universidad De Chile Pertenece a esa Tradición republicana La universidad De Chile Fue creada Para servir Al conjunto Del país No para Bombardearlo No para Dividirlo Y por lo tanto Sin perjuicio Que dentro De la universidad Pudiera haber habido Un número importante De gente Que podría hasta Haber sido Partidaria De un golpe De estado Y que hasta El día de hoy Probablemente Haya gente Que entienda La justifique Como fuere No importa Porque la universidad Esencialmente Precisamente Representa Al conjunto Del país Y se entiende Que adentro Haya personas Que pudieran Tener distintos Puntos de vista Respecto al propio Golpe de estado Pero el punto Que quiero enfatizar Es que la universidad Como institución La universidad De Chile Definitivamente Está en contra Del golpe de estado Está en contra De una dictadura Está en contra De los detenidos Desaparecidos Y yo creo Que es por eso Que es tan importante Que en este acto Sea institucional Que sea la universidad Como tal La que entrega Estos títulos Póstumos Creo que Hay un tema Muy central En la imagen Del detenido Desaparecido Y del ejecutado Que no ha entregado A su familia Por una parte Está La idea De lo humano Involucrado Para muchos Antropólogos O estudiosos Si ustedes quieren De la base biológica O lo que quisieran Del humano Si bien El lenguaje Pudiera ser algo Que es exclusivo De los humanos Que es debatido Lo que no cabe duda Es que la única Especie biológica Que entierra Y rinde culto A sus muertos Somos nosotros Por lo tanto El gesto De privar A los familiares De enterrar E ir a rendir Y ir a rendir Ritos A sus muertos Es en el sentido Más literal De la palabra La esencia De algo Inhumano Y creo que eso Es algo Que es esencial A la idea Que está muy fuerte Vinculada Con esa Que es la imagen Del detenido Desaparecido Porque yo creo Que eso incide En algo Que es central A toda la discusión Sobre reencuentro Pacificación Diálogo Entender el pasado Perdón O las palabras Que ustedes quieran darle La imagen Del detenido Desaparecido Es la esencia De aquello Que no se hace Explícito Que fue muy claro En el caso De Dinacos Y de las instituciones De propaganda De la dictadura Y que era Hacer Abierta una mentira Que era jugar Con la idea de verdad Decir Mire Yo sé Que ustedes saben Que lo que estoy diciendo Es falso Pero ustedes tienen que creerlo O sea no tienen como Decir que es falso Pero aquí hay algo Que es mucho más profundo Y es la idea De no aceptar Ante los familiares Lo que se hizo Porque eso está En la esencia Del fenómeno De negación Y la palabra Entre paréntesis Que da el psicoanálisis A esto Es muy sugerente El psicoanálisis Habla de Represión Para referirse A aquellos recuerdos De los cuales No se tienen conciencia Y aquí hay un esfuerzo Entonces Que no quede En la conciencia Histórica Del país Lo que pasa Y por qué Es tan importante Que no quede La conciencia Porque cuando las cosas Están en la conciencia Se pueden conversar Y discutir racionalmente Pero cuando no Están en la conciencia Van a seguir Ahí pesando Esta es la base Digamos De entender Por lo demás Para la psicología Está la base De entender Los traumas Que la gente tiene Las dinámicas Y que tiene Que enfrentar En algún momento Lo que es El origen Del trauma Y por lo tanto Lo que estamos Haciendo nosotros Hoy día Aquí Al celebrar Y declarar Vivos A estas cuatro Estudiantes Es precisamente Un esfuerzo Por generar Una realidad Que es más real Que la actual Entre paréntesis La actual Se compone De cosas Como Una gran cantidad De policías Subiriformados En el techo De un colegio O sea Esa es la realidad Que estamos viviendo Como cotidianeidad Como resultado De no haber asumido Nunca Estos otros problemas Profundos Que en algún momento Tenemos que Poner sobre el tapete Y conversar Cuando conversemos Vamos a entender Que lo que bifurca El 11 de septiembre Son cosas Tremendamente Attingentes A la realidad actual Una concepción Que niega La pertenencia A un colectivo Y que trata De sesgar Cualquier rasgo O cualquiera Cualquier sentido De bien común O de propósito O de pertenencia Institucional Por una parte Y por otra Tanto más importante Porque lo vivimos Cotidianamente Una lección Que queda En el inconsciente De la patria Que si uno Bombardea La moneda Conquista El poder Y ejerce Su voluntad Y esa Apología Explícita A la violencia Queda en el inconsciente De la patria Y se va a expresar Cada vez Que tenga Una oportunidad Porque lo que se está haciendo Al ejercer Volianza Es decir Estamos haciendo Lo mismo Que dio Fue tan eficiente Y tan efectivo Un 11 de septiembre Hace algunos años atrás Ante eso Reivindicamos Nuestro rol Como universidad Pública Hay una causa Efecto Entre lo que hemos estado Conversando aquí En estos minutos Y el afán Por destruir La educación Pública Porque precisamente La educación Pública Es el gran Baluarte De la inclusión Del sentirnos Hermanos Perteneciente De una sociedad De poder Establecer diálogos Dentro de la diferencia Pocas instituciones Tiene un país Tan importante Para esos efectos Como es La educación Pública Y desde luego La universidad Pública Y en este caso La gran Universidad Pública De Chile Y es por eso Que para nosotros Resulta Muy significativo Este acto Rendimos homenaje A estas cuatro Estudiantes Que hoy reciben Su graduación Lo reciben En este mundo En esta continuidad Del mundo Lo recibirían En la continuidad Del mundo Que tiene que ver Con la República De Chile Sin lugar a duda Y hacemos también Un llamado A una reflexión Para lo que se ha intentado Tan pertinazmente Tan infructuosamente De ocultar De reprimir Podamos algún día Libremente Como chilenos Conversarlo Podremos conversar Ahí Por qué Mataron A nuestros cuatro Estudiantes Podremos conversar Cuáles fueron Las motivaciones Que tuvieron Para tomar La decisión De bombardear La moneda Podremos conversar Cuáles son las bases Que llevaron A establecer Un determinado Modelo de sociedad En el país Pero mientras No abramos Las puertas Para esa conversación Creo que el país Va a seguir Enredado Dificultado Perdido Vagando Entre una falsedad Y otra Y por eso Que en esta búsqueda Que toda universidad Se propone De alcanzar La verdad La verdad De Chile Solo se va A conocer Y solo Podremos Compartir Cuando logremos Que todos Estos detenidos Desaparecidos Que todo Estos ejecutados Vuelvan a ser Parte Y a estar Vivos En saber Lo que con ellos Ocurrió Por qué Ocurrió Y qué es lo que De hoy en adelante Como Chile Podemos proponernos Es a esa causa Que la universidad Se debe Y es eso Lo que nos impulsa Primariamente A un acto De esta Profundidad De esta Belleza Y de este Sentido Profundo Emocional Y simbólico Muchas gracias Un saludo Muy especial Lo detenido Gracias Aplausos